Es un gran partido, es un rival de muchos pesos, muchas gracias a nosotros. Estamos trabajando en base a lo que yo venía a mostrar. Esperemos estar 100% concentrados todos y que las cosas salgan bien. Es fundamental porque tienen un delantero que no solamente en cuanto a lo que significa estatura, sino también el porte que tiene Quiroga es importante. Además del porte, es un delantero que juega muy bien. Por eso hoy está extiendo una de las mejores camisetas de la Nación del Vero. Entonces esperemos nosotros estar bien, estar ordenados y que las cosas a cada uno de nosotros nos salgan bien para el equipo. ¿En este caso es necesario a veces hacer una marcación hombre a hombre o es calonado? No, es que la jugaste marcando el ritmo del partido, te va marcando como vienen las cosas. Yo creo que lo importante siempre es tener la referencia y la característica del campo. El jugador por no saber a qué se va a enfrentar después, bueno, en la cancha se verá. Lo importante es estar concentrado y saber de que tenemos un jugador que juega muy bien. No solo él, sino el equipo de ellos también. ¿En tu caso cómo lo tomarías? Es un desafío, como siempre, el exgo. Cada fin de semana es una prueba más que te pones. Es mostrar de que quieres estar en el trance. Que el equipo haga un buen campeonato. ¿Te preocupa de alguna manera que Fito no llegue, que no está Luis, que tengas a lo mejor que jugar con un compañero con quien no estás acostumbrado? Bueno, la verdad es que esta semana estuvimos entrenando con varios, los muchachos todos han mostrado. Fito ha mostrado que está bien, que es un jugador experimentado, que sabe jugar en ese sentido. Y vamos a ver, estuvimos viendo, esperemos que lo sume para el equipo o nada. En lo personal, del 1 al 10, ¿en qué nivel estás? Uno siempre quiere mejorar, no sin querer, no siempre quiere mejorar.